Toma esto y dime cuáles han sido los resultados. Esta es una de las mejores recetas que he visto. Te recuerdo que si te gustan los temas de salud, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado. El día de hoy estaremos utilizando tres zanahorias previamente peladas y lavadas y también utilizaremos un limón. El limón protege el corazón y es muy útil para la salud ya que contiene potasio y nutrientes responsables de controlar la presión arterial. Además de la vitamina C, el limón también ayuda a mantener una buena salud celular. La zanahoria es rica en vitamina A y en beta caroteno y es muy importante para mantener la salud ocular. El proceso de preparación es muy sencillo. Luego de haber picado nuestras zanahorias en pequeñas rodajas, pasaremos al siguiente paso. El mismo es llevarla al fuego en nuestra olla previamente preparada. Las pondremos a hervir durante dos minutos aproximadamente y luego dejaremos reposar por cinco minutos más antes de pasar al siguiente paso. Este preparado ayuda a perder peso debido a que contiene propiedades ligeramente diuréticas y pueden ayudar a eliminar la hinchazón del abdomen y a eliminar el exceso de líquidos. También el mismo aumenta la vitamina A, pues la misma juega un papel importante para ayudar en el mantenimiento de la visión. Los alimentos anaranjados como la zanahoria, la calabaza y los melones contienen un pigmento conocido como beta caroteno y se convierten en vitamina A cuando se metabolizan. Dime en los comentarios desde donde ves nuestros videos para así regalarte un corazoncito. Tomar un vaso de este jugo al día hace maravillas en el sistema inmunitario. También protege contra las bacterias dañinas y más. Debido a la naturaleza de esta bebida, se puede tomar a cualquier hora del día máximo dos vasos, ya que sus beneficios son muy abundantes. También se puede tomar como acompañante del desayuno y la cena. De esa manera, podrás tener un equilibrio con los nutrientes necesarios para que tu cuerpo tenga un mejor funcionamiento. Espero y te animes a probarla. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones y hasta la próxima.